El humo provocado por los incendios forestales en Australia afecta también a Nueva Zelanda, además de que en los últimos días se aprecia un cielo anaranjado en algunas partes del país. Algunos expertos opinan que esa situación afectaría a los glaciares. Un reporte en redes sociales del Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda señaló que el humo de los incendios forestales se apresura a través del mar de Tasmania, impulsado por los vientos. Los expertos dijeron que la ceniza que cayó sobre la nieve de Nueva Zelanda la semana pasada, desde 1.900 kilómetros de distancia a través del mar de Tasmania, podría absorber más calor y derretir la nieve más rápido este verano, ya que un desastre climático acelera a otro. Por su parte, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, aseguró que ha sido devastador mirar desde lejos, solo ha podido imaginar lo que se siente al experimentarlo directamente. En redes sociales, precisó que la próxima semana Nueva Zelanda enviará otro equipo de 22 bomberos y apoyo logístico.